Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. En el marco de la reciente aprobación hace unas horas de las reformas a la ley de la industria eléctrica, nos toca charlar sobre un tema de gran relevancia para todas y todos. La visión de la juventud ante las energías fósiles y las energías renovables en México. Antes de darle la palabra a quienes intervendrán para que se expresen en torno a un tema tan relevante como es su percepción sobre el papel de las energías que México debe impulsar y promover, quisiera hacer unas reflexiones. Empiezo diciendo que el desarrollo sustentable es un esfuerzo mundial que lleva poco más de medio siglo y que tiene como uno de sus objetivos más importantes lograr que el medio ambiente y sus recursos naturales se cuiden y sigan manteniéndose de manera que las generaciones presentes y futuras puedan seguir disfrutando de todos sus beneficios. Ustedes los jóvenes son los herederos y beneficiarios de este tipo de desarrollo. Son las generaciones futuras de esta idea creada en 1971 son los titulares de los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, particularmente del derecho a la protección de la salud y del derecho a un medio ambiente sano. Son quienes hoy exigen a las autoridades del Estado mexicano que les garanticemos la protección de sus derechos y nos abstengamos de afectarlos. Sin embargo, esto no parece importarle al actual gobierno federal que está empecinado en imponernos un modelo de desarrollo atrasado, caduco, contaminante e inviable. Este modelo desfasado pretende volver a privilegiar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como productores casi monopólicos de la energía de este país, a costa de la salud, del medio ambiente y de la seguridad de la población. Es el modelo que hace unas horas se impuso a través de los senadores de Morena y sus Aliados con una reforma legislativa que nos hará retroceder 60 años en materia de electricidad. Como saben, ayer dichos legisladores en Fast Track aprobaron la iniciativa preferente del presidente de la república para reformar la ley de la industria eléctrica que otorga preferencia a la generación de electricidad que utiliza combustorio, diésel y carbón por encima de las energías renovables como la eólica y la solar. Esta reforma encarecerá el ya de por sí elevadísimo costo de la electricidad, eliminará las inversiones para la producción de energía eléctrica mediante energías limpias, simulando el cumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales de reducción de gases de efecto invernadero mediante certificados de energía limpia o CELS, que ahora podrá obtener la CFE para sus plantas chatarra, emisoras de grandes cantidades de dióxido de carbono, óxido de azufre, óxido nitroso, entre otros componentes altamente dañinos para la atmósfera y la salud de la población. Esta iniciativa retrógrada fue la respuesta del Ejecutivo Federal ante la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Política de Confiabilidad de la CENER, que establecía lo mismo que hoy señala esta reforma legal, bajo argumentos como el rescate de nuestra soberanía energética y el combate a la corrupción derivada de la reforma energética del 2013. Jóvenes, como senadores continuaremos la batalla contra esta injusta y contaminante reforma legal. Ustedes, las y los jóvenes, deberán elevar su voz y reclamar de este gobierno federal con la energía y la creatividad que los caracteriza, el respeto y la protección que merecen su vida, su salud, sus derechos fundamentales y su patrimonio natural. Dicho lo anterior, me voy a permitir darle el uso de la palabra a Evelyn Hernández, de la organización JULS, del estado de Veracruz, para que nos hable sobre cómo ve la juventud de este país un tema tan relevante. Adelante, Evelyn, tienes hasta diez minutos para tu participación. Gracias. Gracias.